Se hizo cateo hace unas horas en la colonia Francisco Villa y hasta el momento van dos cadáveres que se encuentran ahí. Sí, desde luego que sí, tenemos indicios de otros lugares y seguiremos buscando. Es fundamental encontrar gentes que se encuentran dentro del área de ausentes, porque la familia sufre terriblemente cuando no se encuentran los restos de sus seres queridos, así es que es prioridad para nosotros seguir investigando, ordenando los cateos que sean necesarios. En total van cinco cadáveres que se han encontrado en estos días y hay indicios e informes de diferentes lugares donde nos indican que posiblemente haya más gente por ahí y vamos a seguir buscando. Esto no es nuevo para Ciudad Juárez, cada vez que hay estas alzas de violencia, lo primero que hacen las autoridades es traer más gente para que pueda ayudar a estos hechos delictivos. ¿Ayuda? Claro que sí ayuda. ¿Por qué? Porque al menos se ve más presencia en la ciudad de una autoridad y al menos a la gente que anda mal se detiene un poquito. Pero eso realmente no lo vemos como una solución. Ya lo hemos dicho muchas veces, la ropa sucia se lava en casa. Nosotros en lo personal no somos de la idea de que necesitamos traer a la Guardia Nacional, a la FBI, a la DEA y a todo mundo. No, no somos de la idea esa. Sí ayuda, como lo decía ahorita, en que ha habido más gente detenida, más arrestos y demás. Pero mientras no trabajen en la impunidad, mientras no trabajen en el problema de raíz, pues eso va a seguir pasando. Porque el día de mañana va a haber menos presencia de esta gente, va a haber menos autoridades ahí en la calle y pues va a seguir lo mismo, porque el problema de raíz ya lo tienes.